El Carnaval 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 Pero ahora que ya están más grandes la cosa ha cambiado Ahora me toca envidarlos Porque el mundo ha avanzado de golpe y no están adaptados De repente ellos son vulnerables y son responsables y me he transformado Anda confidado, mamá, guarda esa cartera, te van a robar No me digas que no llevas nada, entonces decime por qué la llevas Papá, no la remas el auto, hay cosas que hacías que ahora ya no te resultan Vos pensás que no te pasa nada y a mí por correo me llegan las puntas Ya puedes saber dónde estabas, ya te dije que con doña el sabor no te juntara Porque toman mucha Coca-Cola, no tenés diabetes si no le aboras Pero le de huevo frito a los niños, hoy es todo más sano, por eso es que yo les cocino No me digas que sos aliviendo, que haces una idea de lo que es mi destino Decime tranquila, mamá, que lo que te pasa, de qué querés hablar No me digas que tenés un quinto y encima le riste, me gusta papá Qué lindos millones, papá, por qué el muchacho me quiere cobrar Ya no entres a Mercado Libre porque sin querer apretas en comprar ¿Cómo voy a pensar que sos viejo? Con los años que tienen, su estado mental está seco Solamente me dicen diez nombres, hay que debocarle por fin y por recto Y si les pido plata, no hay chance, porque sus ingresos no son como antes Si los billetes, el nuevo de cifuenta, los tiran pensando que son un volante Ya no tienen pinto, nada les importa, al ver a mis amigos quieren no la anotar Y le muestran lo mismo de siempre, la foto de niño que salva a tu pelota Mañana lo veo, me voy a un baile de morga a tomar frutillón Y mis hijos me dicen que no se avergüenzo, que me queden en casa, que ya estoy mayor Y resulta que ha pasado el tiempo y el viejo soy yo ¡Olicinavales, no originarios! ¡Llegamos al carnaval para defender la tierra! ¡Llegamos al carnaval, hoy América despierta! ¡Pueblos originarios que se contaron para luchar contra los dictadores, evangelistas de Oralcán! ¡Este es nuestro lugar y tenemos que cuidarlo! ¡Nadie nos podrá sacar! ¡Suena fuerte nuestro canto! ¡Somos la patria grande y ahora nadie nos va a pagar! ¡Y entre todas y todos el continente no existirá! ¡Matriz ya no está más, que la gente no se olvide! ¡Que le gusta reprimir, igual que piñera en Chile! ¡Afuera Bolsonaro con su racismo que nos asusta! ¡Fuera la vieja cheta que está en Bolivia y se cree rubia! ¡Ecuador está muy mal, para el pobre gana el rico! ¡Colombia se despertó, en Perú va más mil hijos! ¡Tengo que la derecha vino por todo una vez más! ¡Y hasta no conseguirlo queda muy claro, no va a parar! ¡Algo que no entendemos que le ha pasado a Uruguay! ¡Porque se han olvidado de la miseria y hoy su gobierno pone a ver más! ¡Llegamos al carnaval! ¡Alguien que le avisa el sordo que terminó la canción! ¡No está sordo! ¡Viene masticando coca desde el altiplano! ¡Bueno, alguien que lo baje el llano! ¡Yo antes capaz que lo hacía, pero ya no! ¡Alguien sabe dónde queda la Plaza Independencia! ¡Y debe estar en un lugar símbolo de la lucha! ¡Donde haya muestras de libertad con calipete! ¡Sí, ahí, frente al Radisson! ¡Vamos! ¡Ojalá yo mando un al de camino! ¡Me deseo una Big Mac! ¡Qué Big Mac! ¡Quiero romperle los vidrios! ¿Alguien sabe si falta mucho? ¿Esto de protestar me da una ansiedad? ¿Llegamos? ¿Falta mucho? ¡Que me miran! ¿Qué le pasa a este? ¿Viene masticando coca? ¡No, este viene masticando soja! ¡Esperen! ¡Allá hay una plaza! ¡Debe ser esa! ¿Vos sabés que para mí la plaza es el entrevero, eh? ¡Ah, pará! ¿Cómo te diste cuenta? ¡Sigan caminando! ¿Qué dijo? ¡Que se está cagando! Hay que tener cuidado porque en este país uno de cada diez uruguayos votó y apoya a los militares. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. ¡Qué me miran a mí! ¡Se terminó el paseo! ¡Camiden! ¡Estamos llegando! ¡Ahí! ¡Prenta la Torre Ejecutiva! ¡Mirá quién está ahí! ¡Graciela Villar! No, no salúen que es Marcelo Pallanero. ¡Ay, Uruguay, Uruguay! ¡Estabas de lo más, Pancho! ¡Y te hamburganceaste! ¡Alcemos nuestro canto latinoamericanista! ¡Por todas las veces que tuvimos que ir a la guerra con un tenedor! ¡Y suelo a la manchoba! ¡Vamos a ver quién tiene el poder! ¡No nos podrán conquistar! ¡América se pone de pie! ¡Y ahora todo puede cambiar! ¡Con el tiempo aprendimos a mirar! ¡Y el pechito que nos brilla al mar! ¡Nos cansamos de la vez de comer! ¡Y hoy el pueblo se va a protestar! ¡Argentina está muy mal! ¡El país está caudado! ¡Por el fondo monetario! ¡Que nos vino a rescatar! ¡La guerra nacional! ¡Y negocio del matrimonio! ¡Siempre pagamos los mismos! ¡Y ya no aguantamos más! ¡Ven por Libia por luchar! ¡Seguido a Evo Morales! ¡Los recursos naturales! ¡Ellos vienen a buscar! ¡Ven a hacer la promoción! ¡Con los medios de su lado! ¡Vienen a ser los mandados! ¡Y volvemos a sanguíar! ¡El divino servidor! ¡Seguido a Evo Morales! ¡Agerita unidos por la lucha! ¡Contra los nuevos y más sobre esta nueva derecha! ¡Continenta! ¡Ecuador robando más! ¡Con tantas desigualdades! ¡Que salimos a la calle! ¡Para hacernos escuchar! ¡Nada puede reformar! ¡Tiene que votar al pueblo! ¡Mejor marchen aprendiendo! ¡No damos un paso a esperar! ¡Hoy Chile no puede ver! ¡Casi lo dejaron ciego! ¡Con tanto carabinero! ¡Apuntando que nací! ¡Ven a hacer seguir! ¡En la marcha con nosotros! ¡Hoy lo hacemos por nosotros! ¡Y los que están por ahí! ¡Ven a hacer revolución! ¡A tanta cabezabilidad! ¡Que ponemos atención! ¡Ya caeré decimos nunca más! ¡En Colombia habla de paz! ¡Mata líderes sociales! ¡Son los paramilitares! ¡Que volvieron a atacar! ¡En el mundo correspondido! ¡Todo va a empezar de nuevo! ¡Y en el medio queda el pueblo! ¡Que quiere vivir en paz! ¡Y en Brasil se puede ver! ¡Una cortina de humo! ¡Dónde está el fútbol del mundo! ¡Arden llamas otra vez! ¡Para un presidente cruel! ¡Que a los pobres abandonan! ¡Prende fuego el Amazonas! ¡Negociando para él! ¡Ey! ¡Que queridos partidos! ¡A la derecha unida por la lucha! ¡Contra los nuevos invasores! ¡La nueva derecha no quiere estar! ¡Que le quede claro! ¡A los gobernantes! ¡Contra la injusticia! ¡Que andan por ahí! ¡Que si hay una marcha! ¡Por nuestros derechos! ¡No vengan marchando! ¡Por nuestro país! Hoy es el momento de volvernos a juntar para salir A la calle paso a paso caminar Ya no importan los colores ni los nombres de la bandera Dejernos entre todos De la forma que nos queda Ver lentamente como el agua se nos va Las playas infectadas ya no te podés bañar El tren de UPN contamina el avanzar De todo momento chica hoy es algo natural Esperamos y logramos los derechos alcanzar Después de varias marchas junto a las personas trans Quisieron negarla, su fobia se nota Estaremos más atentos, los derechos no se tocan faltar Lucho por vivir, tanto que también hay avanzar La ganas de juntarnos sin poderlos cambiar y faltar Tanto por resistir mucho, por aguantar que cambia La forma sin la ganas de volver a empezar Tanto tiempo hemos luchado para ser todos iguales Por la misma educación, mismas oportunidades Pero el sol no brilla para todos por igual Dependiendo donde vivas hoy te van a educar Hay militares que aman y purís mujeres Violadas por capos azules Desde acá buscaremos que no están pegando mal Seguiremos preguntando por aquellos que no están De cocaína escondida en las hojas Por terras de dientes que nadie nos toca Y cambios por sexo, un trabajo decente Me avergüenza y me preocupa que esta gente no gobierne y falta Mucho por vivir, tanto que también hay avanzar La ganas de juntarnos sin poderlos cambiar y faltar Tanto por resistir mucho, por aguantar que cambia La forma sin la ganas de volver a empezar La forma sin la ganas de volver a empezar Se está haciendo tarde Confundo respirar con vivir Y convivo con una pregunta ¿Me animaré alguna vez? Hay una vida que empieza cuando te das cuenta Que hay una sola vida Entonces, ¿para qué esperar? Final para encontrar Una razón para soltar Otra versión Y darme la oportunidad Empezar mi vida una vez más Hora de cambiar la antigua piel Que tanto tiempo me protección Agradecido de aquel que se evoca Buscando a donde Ese amanecer Ese amanecer fue renacer Ya no elegí lo que me hace mal Para tu alma Salto al vacío Salto al vacío Me cree Y por fin Vea O sea, ¿verdad? Y darme la oportunidad La misma segunda La misma segunda Es expresa Mención Y en mi vida Y en mi vida En el mar Y en mi vida ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!